El tema de los derechos humanos puede estar siendo manipulado y hay manipulaciones ideológicas y manipulaciones políticas, hay una mala visión de los derechos humanos. Los derechos humanos son sanos, no tienen filiación política, no hacen parte de un contexto específico y todo lo contrario es el fundamento, son los fundamentos de todo nuestro sistema jurídico, en todas las áreas del sistema jurídico. De ahí la importancia, la trascendencia, la necesidad de debatirla, de conocerlos, de mirar cuál es el impacto que tienen en cada decisión que adopta cualquier autoridad de cualquiera de los países miembros del sistema o de los países miembros de las Naciones Unidas, etc. Es decir, ahí es el funcionamiento permanente y diario de la actividad pública y de la actividad privada gira en relación con los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Allí donde hay debates ideológicos, cada cual quiere apropiarse del tema de los derechos humanos, porque como no tiene sexo ni filiación política, son neutros, pues sirven para cualquier discurso. Entonces, no hay que mirarlos en esa perspectiva, no hay que dejar que se manipulen, sino darles la utilización de vida, que es la gran garantía que tenemos todos los ciudadanos de que nuestro sistema funcione correctamente y no se produzcan situaciones de crisis. Es un tema que ya lleva tiempo, ¿no? Es decir, el tema del derecho ambiental es un derecho que ahora ha acogido una gran relevancia y es importante tenerlo en cuenta con la opinión consultiva OC23 de la Corte Interamericana del 2017, específicamente para territorios como Termas, en donde hay un problema entre suelo y medio ambiente y es necesario establecer un equilibrio entre lo que es el uso de ese suelo y la conservación de los espacios naturales. Conservación que además tiene una cosa singular, para lugares como la provincia de Santiago del Estero es esencial para lograr darle un vuelco a la política ambiental, una política en donde haya un atractivo natural también que ofrecer, no solamente de un uso indiscriminado del suelo. Usted crea una modalidad de protección del ambiente con rentabilidad ecológico ambiental o económico ambiental, usted pensaría que tendría una posibilidad más amplia de protección que no sea solamente castigando, sino promoviendo que haya, por ejemplo, recuperación de residuos, manejo del suelo, generación de energía solar. Me llamó poderosamente la atención algo que quisiera mencionar aquí, es cómo la ciudad de Santiago del Estero mantiene una estructura natural que me comentaban de hace épocas, fue útil para contrarrestar enfermedades, el paludismo con los eucaliptos. Imagínese usted lo potente que sería eso, desdoblarlo en toda la región.